En la insuficiencia cardíaca, uno de los pasos fundamentales para tener éxito en un programa de insuficiencia cardíaca es planificar el alta de nuestros pacientes. Y esta planificación debe iniciarse antes de que el paciente se haya ido a casa, y esto es en el propio hospital. Debemos asegurarnos que el paciente tenga unas visitas tempranas, sobre todo en el primer mes, porque es el mes más vulnerable para el reingreso hospitalario, así como también tener circuitos de coordinación con atención primaria. Y otro punto no menos importante es poder medir los datos de los que disponemos, para así poder mejorar nuestros resultados y poder ofrecer un mejor tratamiento y una mejor estrategia a los pacientes con insuficiencia cardíaca.